Bienvenidos a Fusión Comida Salvadoreña, mi nombre es Yasmin y este día quiero que me acompañen a hacer unos espaguetis con salsa de tomate. Vamos a hacer una salsa de tomate bien sabrosa y para eso vamos a cortar en pequeños trozos los tomates, los vamos a licuar juntamente con dos dientes de ajo. Cuando la salsa de tomate ya tenga una consistencia como un puré, entonces estamos listos para pasarla por un colador. La finalidad de pasarla por el colador es para tener una salsa bien fina. Los espaguetis con salsa de tomate es una comida muy económica y muy sabrosa. Ahora vamos a pasar a caramelizar la cebolla y para eso necesito 4 cucharadas de aceite y media cebolla cortada en cuadritos bien finos. La vamos a poner a sofreír a fuego medio y cuando ya esté caramelizada le vamos a agregar una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar. El azúcar que le estamos agregando es para neutralizar un poco la acidez del tomate. Lo vamos a sofreír unos minutos más y luego le vamos a agregar los tomates que acabamos de licuar. Esta salsa de tomate la vamos a poner a reducir porque si tiene demasiada agua los espaguetis van a absorber esa agua y nos van a quedar unos espaguetis como de una consistencia muy aguada. Y necesitamos unos espaguetis al dente. Mientras la salsa de tomate se está reduciendo voy a poner a cocer los espaguetis. El tiempo de cocción de los espaguetis es aproximadamente unos 10 minutos. Quiero invitar los amigos a que se suscriban a este canal, activen la campanita de las notificaciones para que reciban avisos de nuevos videos todas las semanas. Luego que los espaguetis ya están suaves los vamos a retirar del agua hervida y le vamos a agregar unas 4 tazas de agua fría para parar la cocción. Ahora vamos a pasar a ver nuestra salsa de tomate. Como ustedes pueden ver ya la salsa ya se redujo, ya se evaporó todo el exceso de agua y entonces ya tiene una consistencia de pasta de tomate. Entonces es el momento de agregarle los espaguetis. Cuando los espaguetis ya se han incorporado a la pasta de tomate que hemos preparado, entonces estamos listos para servir. Así calientitos, si ustedes gustan le pueden espolvorear un poquito de queso rallado. Bueno amigos si te gustó esta receta regálame un me gusta y no se te olvide suscribirte a este canal. Hasta la próxima.